Continuamos en nuestro espacio de Tertulia, que arranca ahora cuando pasa un minuto de las 9 de la mañana, las 8 y 1, si están en las Islas Canarias. Y en nuestro espacio de Tertulia de hoy, pues vamos a contar, estamos ya con Paula Fraga, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días, y también está con nosotros Pedro Lecanda, buenos días. Buenos días. Bueno, pues jornada importante en Venezuela, vamos a arrancar por aquí, porque en apenas tres horas comenzarán esas votaciones y tenemos esa expulsión de la delegación del Partido Popular de Venezuela. Y no sé por dónde queréis arrancar. Bueno, yo creo que lo que ha contado Carlos Cuesta hace unos minutos en estos micrófonos es extraordinariamente grave. Ya no solo la expulsión de toda la delegación del Partido Popular, previa detención, sino el episodio con Víctor González es de extremísima gravedad. Parece que hemos normalizado que en la dictadura venezolana este tipo de actos nos vayan acompañando aquí en esta casa. Además, como diría aquel, ya tenemos curtido la piel, precisamente porque uno de nuestros grandes comunicadores, Luis Herrero, cuando era eurodiputado, sufrió el mismo trato cuando era Hugo Chávez el que gobernaba en Venezuela. Y el que no tiene la piel tan curtida, sino que la tiene muy fina para unos y desde luego de acero iridiado para otros, es el Gobierno. Bueno, a mí me gustaría recordar, después de lo que hemos escuchado y sabiendo lo que ha sucedido en las últimas horas, que el Gobierno tardó muy poquito cuando tuvo ese intercambio dialéctico, por decirlo de alguna manera, con el señor Milley, en llamar a consultas a la embajadora de España en Argentina, porque consideraba que el hecho de que Javier Milley se hiciera eco de lo que estaban publicando los periódicos de todo el mundo era sobre su mujer y el caso de corrupción que la mantiene en trámites judiciales, por decirlo suavemente, merecía la llamada a consultas, que es uno de los estadios de escalada diplomática más importantes y más significativos. El Gobierno todavía no se ha pronunciado respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, quizá entre otras cosas porque el que no se ha quejado y el que está encantado con lo que ha sucedido, o podríamos pensar que lo está, es José Luis Rodríguez Zapatero, socialista de pro, uno de los grandes apoyos del señor Sánchez y también, hay que decirlo, de Nicolás Maduro. Dicho esto, pensar, como decía Carlos, que lo que hay en Venezuela es una democracia, yo creo que es de un pensamiento absolutamente infantil. No se puede valorar lo que está sucediendo en Venezuela con los cánones de las democracias occidentales y hay que recordar que lo que tenemos allí es una narcodictadura. Una narcodictadura que, si bien atraviesa quizás sus horas más bajas y donde parece que el empuje de la oposición en esta ocasión, también por ir unida, realmente unida por primera vez en mucho tiempo, parece que tiene visos de poder obtener un buen resultado, siempre desde el punto de vista de que tenemos que fiarnos de lo que nos digan esos resultados. 300 encarcelados, 11 muertos en prisión, muertos por la calle, persecuciones del Sevin. Claro, quien piense que eso es la celebración de unas elecciones democráticas normales, bueno, pues no parece que sea lo más lógico. Tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que sí, que son unas elecciones de pleno derecho, allí capitaneando el blanqueamiento de la narcodictadura y, bueno, pues habrá que esperar a ver qué dicen las urnas, si de verdad reflejan lo que parece que van a reflejar y de ser así, es decir, de haber una victoria de la oposición, pues a ver qué hace el dictador Nicolás Maduro. Ya hubo unas elecciones que ganó Guaidó, que tuvo su reconocimiento internacional y que, bueno, pues no se reconoció en ningún momento por parte de Nicolás Maduro y la escena internacional miró para otro lado, hay que decirlo así. Veremos qué pasa en esta ocasión, pero no parece que vaya a ser una transición fácil en caso de que se vaya a iniciar. Y todos los venezolanos que están fuera de Venezuela y que tampoco pueden votar, que es un número, una cifra bastante elevada. Pedro. Sí, bueno, sobre la expulsión de los mismos del Partido Popular, la historia se repite, ocurrió también en 2019 y aquí tenemos la versión de Álvarez y lo que parece que es verdad, ¿no? Sobre eso no hay mucho más que decir. Y en relación con Zapatero, yo estoy de acuerdo con que creo que hay que llamar atención en este punto, es decir, los bailoteos de Monedero son una cosa más bien inane y tiene que ver, sí, con vínculos personales y políticos y con Venezuela a vista como la última esperanza de una especie de izquierda postmarxista que se intentaba vengar de su propio fracaso por allí y creo que ha salido lo bastante mal como para que ese fracaso se pueda reconocer también desde posiciones de izquierda. En fin, el hartazgo del pueblo venezolano es mayúsculo, pero por lo que concierne a España yo creo que el personaje clave efectivamente es Zapatero como embajador del peso entre el grupo de Puebla y haciendo esa lista a través del Partido Socialista pues nos vienen nombres como Decir Rodríguez, como Raúl Morodo, que explican la importancia que ha tenido Venezuela en la democracia española en estos años. Y luego sobre las propias elecciones, bueno, yo creo que es tan indiscutible, ¿no? El liderazgo moral de María Corina Machado es tan indiscutible el hartazgo general del pueblo venezolano que, bueno, pues estas... lo contrario me parece que Villanueva en voz popular, claro, hay una cosa que no pueden prohibir que son las elecciones. Ahí Chávez no hizo caso a Fidel Castro, lo que le advirtió Allende, que es, oye, mientras hay elecciones mientras dejes viva esta gente siempre se te puede volver en contra, ¿no? Entonces mucho pucherazo parece que tiene que haber, ¿no? Y muy obvio va a ser. Con lo cual parece que la victoria política está en duda por esto que apuntábamos pero la victoria moral parece más que evidente, ¿no? Paula Fraga. Bueno, respecto a lo del PP, hay que decir que la autorización estaba denegada antes y que yo creo que fueron a montar un poquito el espectáculo desde el punto de vista internacional porque la autorización estaba denegada antes para entrar a gente como la del PP, ¿no? En todo caso, yo creo que es una coyuntura complicada a la que se presenta el pueblo venezolano. Por un lado está el chavismo, que obviamente ha tenido crasos errores. Ahí está, por ejemplo, el riesgo de autoritarismo. También hay que decir que ocho de los diez candidatos presidenciales, entre ellos Maduro, han firmado un acuerdo para reconocer el resultado electoral. Ojalá así sea, pero me preocupa también lo que hay enfrente, ¿no? Hablábamos de muertes en las calles. Hay que recordar que hubo una derecha, una oposición bastante ultramontana dentro de Venezuela que también ha abocado a esas tensiones sociales y a esas muertes, ¿no? O recordemos en otros procesos electorales cuando se han quemado vivos a personas a la calle únicamente por tener aspecto de chavista. Y eso ha pasado en Venezuela y entonces creo que debemos ser justos con todas las partes, independientemente de que yo quiero lo mejor para el pueblo venezolano y espero que si gana la oposición sea reconocido esa victoria electoral y que se tome la deriva política que decida el pueblo, ¿no? Pero como digo, me preocupa lo que hay enfrente porque el plan Tierra de Gracia que están clamando, o sea, son políticas de ajuste fiscal, eliminación de subsidios y programas sociales, ojalá no hicieran falta subsidios, ¿no? Pero los hacen en un pueblo como el venezolano y de endeudamiento internacional, no sé si querrían también ir hacia la dolarización de la economía y luego hay una serie de... No nos podemos olvidar de una serie de injerencias ilegítimas que ha habido por parte de Estados Unidos, bueno, en fin, ¿por qué? Por intereses económicos y geopolíticos, ¿no? Porque sabemos que Venezuela pues tiene las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo y obviamente eso es como patio trasero de Estados Unidos, que así es como utilizan a los países hermanos hispanoamericanos, pues en esa lucha geopolítica ha habido, por ejemplo, esas injerencias. Hablabas de Juan Guaidó y para parte del pueblo venezolano y para otros observadores internacionales y geopolíticos, eso ha sido una injerencia. O sea, porque te reconozcan, perdón, desde fuera, el primer reconocimiento que tiene que haber para que un político sea, bueno, pues sea el que lleve el mando de un país es ser reconocido por el propio pueblo y no pasó así. Y en todo caso, yo sigo diciendo que el régimen de Maduro tiene cuestiones absolutamente criticables y tiene unos problemas internos tremendos. Les ha costado muchísimo bajar la inflación. Es cierto que se ha bajado, pero que sigue a unos niveles estratosféricos y que está abocando a mucha gente a la pobreza y eso desde luego es indefendible desde el punto de vista económico, socialistas o de izquierdas y desde luego eso hay que criticarlo. Igual que están con unos bajos salarios y entonces creo que hay que revertir eso. Ahora bien, creo que los propios recursos de Venezuela no han sido utilizados por Venezuela. ¿Cómo podrían? Porque no olvidemos que tienen cientos de sanciones económicas a día de hoy, de bloqueos y hay un asedio económico desde fuera. De hecho, yo estoy convencida que a Maduro le gustaría que ganase Trump porque creo que Trump le dejaría más mano abierta y que levantaría algunas de esas sanciones económicas. Entonces, no nos podemos olvidar, por un lado, para ser justa con la realidad de los hechos y sin defender a Maduro, porque además me parece un personaje bastante grotesco y extravagante, pero creo que para hablar de la realidad de los hechos tenemos que ver cuáles son las injerencias económicas externas que ha sufrido Venezuela, ese asedio y hablar de todo, de lo interno y de lo externo, de la política nacional e internacional. Bueno, sí, claro, algunas cosas. Yo lo dije en el último programa que yo era el tibioso hacia la democrata de la mesa porque no soy ni minarquista ni arcocapitalista. Y algunas cosas que les ha dicho Paula, que me parece que pueden también matizar la cuestión, ¿no? Pero yo hay dos partes de ese argumento que me parece... Sobre lo del Partido Popular, me parece que lo que estaba en discusión era que efectivamente se había rechazado que fueran en calidad de observadores, la cosa era si se había rechazado que fueran como acompañantes en el proceso electoral. Y ahí es donde estaba la discusión por las fuentes del Senado y posibles irregularidades en esa posibilidad de ir. Entonces yo creo, por un lado, claro, que haya habido episodios de violencia de otro bando. A mí me parece que atribuirle a un candidato como el mundo González Urrutia, en este caso, no digo que haya ocurrido esto, ¿no? Pero discuto que González Urrutia represente eso, esos episodios de violencia. Y por tanto, claro, utilizar aquí la soberanía y, por supuesto, ingerencias externas, todo régimen político, y en este caso, tiene enemigos externos. Ahora bien, usar la soberanía como una especie de garantía de la tiranía, que es lo que ocurriría en este caso, también me parece que es muy peligroso. Es decir, que hay una derecha, has dicho ultramontana, bueno, sí, pero también hay oposición de... Sí, la hubo. Pero bueno, también hay oposición de centro izquierda, de centro derecha. Entonces, hacer ese campo de batalla en el que estaría Nicolás Maduro sufriendo ingerencias externas y una oposición violenta echada a la calle, me parece que sería injusto y sería injusto para el pueblo venezolano. Y yo digo que la soberanía es un principio, pero claro, usarlo como un principio absoluto, ya digo, que blinda en este caso a un tirano a todas luces, como es Nicolás Maduro, reconocido incluso por sectores chavistas. Es decir, yo creo que hay mucha gente de la posición antimaduro que viene del chavismo, que considera que los últimos 11 años del régimen bolivariano han sido una tradición, ¿no?, la inspiración original de Chávez. Entonces, yo ahí creo que el principio de soberanía no puede justificar todo lo que estamos viendo y que puede haber ingerencias, y algunas veces esas ingerencias están justificadas en el sentido de que está bien que hay actores externos que hagan presión para que un tirano a mí no le da marcha o incluso pierda el poder en Venezuela, sobre todo ante la situación social, económica y de represión absoluta que estamos viendo. Es decir, si no hay mecanismos internos, y no los ha habido, para solucionar esa situación tan prolongada en el tiempo, pues me parece que aquí no hay ninguna justificación ya, ¿no?, para el régimen de Maduro, ni de soberanía, ni por episodios de violencia del otro lado. Entonces, esta sería Medina. Vamos a ver, yo, a ver, naturalizar que se le expulse a los miembros del Partido Popular por decir o no decir que estaban autorizados o no estaban autorizados, es que ya empezamos mal. Es que no están autorizados, entonces expúlsese. Y como Víctor González entró también por el país, pues le vamos a detener, le vamos a desnudar, le vamos a interrogar, le vamos a torturar y le vamos a devolver a España, porque eso no puede ser. Pues igual que sucedió con el señor Herrero en esta casa. Pues, hombre, pues si naturalizamos eso y le damos carta a naturaleza y decimos que eso es normal, porque, bueno, pues total es Venezuela, los pobres de venezolanos. El pobre Nicolás Maduro se tiene que defender de las injerencias externas, porque pobrecito está el hombre ahí intentando sacar adelante a su país, expulsando a ocho millones de venezolanos, como lleva expulsados, porque no pueden vivir en una dictadura como la que se vive allí, una dictadura comunista, empobrecedora, y que mantiene al país en la más absoluta miseria. Decir que la oposición es tramontana y violenta en un país como Venezuela, donde el dictador Chávez I y Maduro después ha ejercido a bota de hierro su poder censor respecto a la oposición durante décadas, pues también me parece, no sé, a ver, que yo a Monedero le he escuchado decir que Leopoldo López era un peligroso terrorista, que bueno, poco menos que Bin Laden, o sea, el tío era lo peor de lo peor cuando ha sido uno de los líderes opositores que ha estado en prisión únicamente por oponerse al régimen y tratar de encabezar una candidatura alternativa que saquea al país de esa situación. Decir que Venezuela está en la más absoluta pobreza, que mantiene a sus ciudadanos en una miseria, desde luego, bueno, es intolerable desde cualquier punto de vista, porque tiene bloqueos internacionales que me suena a las excusas que siempre se le ha puesto al régimen castrista. No, no, sí, los países comunistas que mantienen pobre a su población resulta que es por culpa de los demás. O sea, el hecho de que tú te dediques a expropiar, a querer manejar absolutamente todos los recursos productivos del país y demás, esto no, esto es lo de menos, que tú generes una hiperinflación como la que se ha generado en Venezuela, igual que sucedió en Argentina, que no dejes que la gente pueda manejarse con naturalidad, que decidas que si una persona tiene dos propiedades, pues le quitas una porque para qué quiere dos, o si tiene tres, pues le quitas tres y ya le darás una cuando quieras, también es algo normal. Pues tampoco lo es que tú vayas a manejar la divisa del Banco Central pensando que simplemente por imprimir moneda, cosa que defienden algunos librepensadores de izquierdas en España, y me acuerdo de Eduardo Garzón, pues que es una de las situaciones muy naturales, tú imprimes billetes, ¿qué hace falta dinero? Yo le doy a la máquina, no te preocupes, y lo voy repartiendo, que luego ese dinero no vale nada, bueno, pues será culpa de otros, de que tenga un bloqueo internacional. También me parece un poco naif, Paula. ¿Existe o no existen esos bloqueos internacionales? ¿Existen o no existen esas sanciones económicas? Es que no es una cuestión de naif, no es una cuestión de que sea... ¿Existen o no existen esas sanciones internacionales que tiene el señor Nicolás Maduro? ¿Existen o no existen? Si tuviera una democracia en la que no se estuviera acribillando a la oposición, ¿tendrían o no tendrían unas relaciones como las que tiene? ¿No tiene un grupo de Puebla, perdóname, Paula, no tiene un grupo de Puebla el señor Nicolás Maduro que le apoya en todo absolutamente lo que hace, que tiene un señor como Zapatero blanqueándole en Occidente? Absolutamente, pero vamos a ver... Y no es culpar de todo a los bloqueos internacionales. No, no es culpar de todo. Estás haciendo una caricatura bastante grotesca de lo que he defendido. Yo estoy matizando y estoy diciendo que hay que analizar el porqué de la situación... Por ejemplo, hablabas de que no se puede naturalizar echar a unos diputados españoles que van como observadores de las elecciones. Vamos a ver, lo que se debe naturalizar son las reglas de juego de cada estado. Si estaba denegada esa autorización, pues fueron allí a hacer ese papelón y punto. O sea, no hay más, porque si se quiere que se respete el ordenamiento jurídico interno español, tendremos que respetar el ordenamiento jurídico de otros países. Y creo que se está haciendo una caricatura grotesca de una posición como la mía, que no es de defensa del régimen de Maduro. O sea, yo estoy tratando de explicar la coyuntura absolutamente compleja que hay en ese país y de dónde viene. Nada más. O sea, yo creo que el pueblo venezolano está en una coyuntura muy difícil, porque por un lado tiene un chavismo y tiene a Maduro, que efectivamente ha cometido muchísimos errores, que hay una situación precaria económica, por supuesto que sí, pero es que enfrente tenemos ese plan de la tierra de gracia que habla de política de ajuste fiscal, de eliminación de programas sociales, de privatización de sectores estratégicos. O sea, ¿qué va a poner? Toda la riqueza y la soberanía energética y la soberanía nacional de Venezuela, ¿qué lo va a poner? Otra vez a manos de los estadounidenses. Eso es lo que se va a hacer. Si se pone en manos privadas, funcionará infinitamente mejor que ahora. Es un país que nada. Eso habrá que probarlo, porque cuando hablamos de China comunista y funciona, entonces es que ya no es comunista y es capitalista de Estado. Cuando no funciona el comunismo, entonces sí, sí, es comunismo. En China todos los sectores de producción están en manos de capital estatal. El Estado manda en todo, pero todas las empresas del mundo creo que tienen fábricas en China, todas absolutamente. Efectivamente, porque hay un modelo híbrido que funciona. Bueno, pero es que el capital privado es el que funciona. Tú no puedes poner en marcha un Estado que sobrevive sobre una balsa de petróleo la más grande del mundo. Tú controlas la empresa petrolera nacional, porque además decidiste que así sea, echaste de allí a los que lo estaban haciendo, y resulta que es la empresa con mayores problemas del mundo, no funciona absolutamente nada, mantienen la pobreza de la gente, nadie tiene gasolina en Venezuela estando sobre una balsa de petróleo. Pero si es que lo hemos visto en todos los sitios, en PDVSA, en Argentina, cuando pusieron vaca muerta. Lo que dice mi ley siempre, el primer país del mundo, o sea, el país que se le conoce por la carne y no había carne para sus ciudadanos, como es el caso de Argentina. Pero si es que no necesitamos más, es que el hecho de que un Estado tenga la arrogancia de pensar que porque él va a controlar los sistemas productivos, eso va a ser bueno para todo el mundo, porque lo va a hacer mejor que cualquiera, pues es una arrogancia que conduce a la miseria. Pues habrá que ver en cada Estado. Habría que abrirlo, habría que privatizar los sectores productivos, habría que dar libertad, habría que dar un entorno de seguridad jurídica, habría que intentar que la libertad fuera lo que moviera la economía. ¿Alguien aquí de verdad se cree que el libre mercado existe? Pues donde existe funciona fantásticamente. El libre mercado, vamos, o sea, el libre mercado funciona precisamente por la seguridad jurídica de lo que los dotan, el ordenamiento jurídico de los Estados. Por supuesto, por supuesto. Sin eso el libre mercado ni funciona. Pero la seguridad jurídica tiene que funcionar. Si la seguridad jurídica es que te meten en la cárcel porque dices que... Eso es una barbaridad que aquí criticamos todos. Por eso se digo que no se puede caricaturizar la posición contraria, que se trata de matiz y de explicación de la coyuntura que tiene. Perdón, sí, voy a terciar un momento en este. Bueno, hay dos debates. Uno muy apasionante y teórico, que es si China es socialista. Yo diría que no porque no es sentido marxista, no es planificación central, ni están socializados medios de producción. Pero bueno, eso da igual. Lo que importa es Venezuela. Y lo que yo diría, en la posición de nitidamente contra el gobierno de Maduro, o lo que me parece interesante discutir, es ese uso de la soberanía como un cerrojo. Es decir, hay que respetar el derecho venezolano. Pero el derecho electoral venezolano es más que dudoso. O cómo se justifican cosas como la inhabilitación de candidatos, en este caso. Entonces, respetar ese derecho electoral hasta sus últimas consecuencias no sería blindar la posibilidad de elecciones libres, por un lado. Y luego, la opción económica de la oposición, en principio, parece una opción de la que se puede sentir, pero parece legítima. Es decir, usar la soberanía como decir, no, no, es que esta gente va a acabar con la soberanía porque son liberales, o son lo que fuera. Bueno, bien, eso sí sería una decisión soberana. Es decir, que salga un gobierno mayoritariamente elegido por los venezolanos, en sentido liberal, sería una decisión soberana respetable. Lo que no me parece una decisión soberana respetable es inhabilitar candidatos antes de una selección. Es que la soberanía nacional y la patria lo es todo. Sin esa, o sea, con una soberanía nacional absolutamente troceada o vendida o amenazada por Estados Unidos o por el país que fuera. Igual que aquí en España también podemos tener la soberanía amenazada, como tenemos por arriba y por abajo, desde Unión Europea o aquí con los nacionalismos fragmentarios. O sea, entonces, la soberanía nacional y la patria es el lugar desde donde se van a hacer las políticas y es la fuerza con la que se van a hacer las políticas. A la soberanía nacional de Maduro le sobraban ocho millones de personas, que no eran titulares de esta soberanía. Totalmente deplorable que se hayan tenido que ir por la situación económica. En el país, una economía más o menos liberal como la nuestra, aunque esto me va a llover críticas por haberlo dicho, hemos vendido nuestra soberanía. La tenemos casi arrendada a la Unión Europea. Pero en países donde funciona el liberalismo, Argentina, con el primer presidente liberal confeso anarcocapitalista de la historia en un país que aspira a ser desarrollado, que fue primera potencia del mundo, segunda, y aspira a volver a serlo, ha vendido la soberanía. O sea, el señor Milley está troceando el país y vendiéndolo a intereses extranjeros. Pues no, lo que está haciendo es poniendo unas reglas del juego que hagan que penetren las ideas de la libertad, por decirlo de manera filosófica, dentro de la economía y la sociedad argentina, y los resultados se están viendo ahí. Y el problema que tiene Argentina es que ha vivido más de medio siglo de peronismo, de políticas de izquierdas filocomunistas, y les han empobrecido. O sea, la gente en Argentina ha vivido en la miseria y estaban hartos. Y han dicho, oye, pues vamos a cambiar. ¿Qué pasa? Que en Argentina, pese a que el kirchnerismo se ha retorcido mucho intentando evitar soltar el poder, el resultado electoral ha sido aplastante y gracias a Dios ha habido una transición en la que no ha habido problemas. El problema es que la dictadura de Maduro es, no sé, o sea, es realmente una dictadura. Es una dictadura violenta en la que se encarcela y se mata al opositor. Y eso, bueno, por no decir que se cierran los medios de comunicación, no hay una justicia como tal, que se pueda... Entonces, defender que entonces, bueno, sí, es que las reglas de los estados hay que defenderlas. No, no, si a Corea del Norte también nadie se mete con Corea del Norte, ¿no? Oye, pues ellos son soberanos y si quieren tener... Es la bomba de mones. Vamos día en su día, en fin, no sé, te quiero decir que lo que podemos hacer desde aquí es defender que la libertad llegue a todos los rincones del mundo, que no tenga que haber, porque existen dictadores, gente viviendo en la más absoluta miseria... ¿Pero la libertad en qué términos? Porque si son los términos libertarios anarcocapitalistas... Vamos a preguntarle de toda esta jornada electoral a don José Antonio Vega, que es jefe del Comando con Venezuela en España y miembro fundador y secretario político de 20 Venezuela del partido de la opositora María Corina Machado. Don José Antonio, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo se ha vivido esta campaña electoral estos días atrás, en la que después de 25 años pueda ser derrotado el chavismo? Bueno, hemos llegado sin duda, este es un día que ya solamente haber llegado acá es historia, pero esperamos que el día de hoy se convierta sin duda alguna en una fecha que entre en la historia democrática de nuestro país, cuando se genere el cambio que todos los venezolanos esperamos y cuando entremos por una nueva senda de libertad, de respeto a los derechos humanos y de reunificación de los venezolanos, que yo creo que es en lo que hemos estado trabajando durante toda esta campaña. ¿Y qué se espera para esta jornada electoral? No sé cómo lo ven ustedes, qué expectativas hay para este día tan importante allí en Venezuela. Bien, las expectativas son de una gran participación sin duda. Creo que las calles han hablado por sí solas, no solo en estos meses. Ya desde el año pasado, cuando veíamos un país que hace un par de años se veía desesperanzado, un país que se veía y que se decía que estaba entregado, cosa que no era así, vino un hecho el 22 de octubre que marcó un punto de inflexión que fueron la realización de las elecciones primarias, donde nuestra líder María Corina Machado tuvo el 93% de la votación. Unas elecciones que se hicieron, y esto quiero dejarlo muy claro porque fue algo histórico, son unas elecciones que las organizan los ciudadanos y para los ciudadanos. Unas elecciones sin el Consejo Nacional Electoral, el régimen intentó intervenir en esas elecciones, negó la posibilidad de que se hicieran, una vez consumadas las quiso invalidar, pero realmente ya esas elecciones fueron una muestra del desafío. Cerca de tres millones de personas ofrecieron sus casas, sus negocios, estaban en la calle, exponiéndose con lo que significa ir en contra de un régimen de esta naturaleza, y la gente salió de donde estaban bien claros de cuál era el liderazgo, de quién debería liderizar esta oposición. Sin embargo, con eso, el régimen no conforme con eso, prosiguió, inhabilitó ilegalmente a María Corina porque no tiene asidero. María Corina nunca, solo puede ser inhabilitada a una persona mediante sentencia firme, no hubo sentencia porque no hubo juicio, es decir, no es algo totalmente ilegal. María Corina designó a la doctora Corina Lloris como su sucesora, tampoco la aceptaron, y el régimen jugó en ese momento a que María Corina se saliera de la ruta electoral, y no fue así. Como una estadista de altura reconocida, María Corina maniobró junto con todos los factores de la oposición, de la alternativa democrática, para designar a el candidato en Mundo González a la presidencia. De manera que todo esto ha sido contracorriente, pero es que no es solo ahí, estamos adiante de una campaña atípica. En una campaña, los dos principales actores electorales son los candidatos y los electores. Bueno, pues tenemos, como ya dije, un candidato que no la dejaron ser candidato, y unos electores que no los dejaron a todos ser electores. Y aquí me voy. En el exterior, de cerca de 8 millones de venezolanos que estamos en el exterior, 4 millones y medio estábamos en el derecho de poder votar. Y sin embargo, mediante una serie de aplicaciones, de obstáculos, de restricciones, solamente se pudieron lograr que 70 mil personas en el mundo vayan a votar. En España, donde hay más de 600 mil venezolanos, y es el país que más va a participar, hay 24 mil 800 personas inscritas. Es decir, normalmente hablamos de que un fraude es el robar unos votos. También robar el derecho a participar en una elección es una modalidad de fraude. Sin embargo, contra todo ese pronóstico, contra un régimen que hostiga, que persiga, quiero que sepa que se nos han detenido a más de 70 personas desde que se inició la campaña electoral. Tenemos 24 compañeros entre encarcelados o asilados en la Embajada de Argentina. La cúpula del comando de campaña está asilada en la Embajada de Argentina. Seis coordinadores estadales están detenidos en el SEBIN, en el helicoide, que es el centro de torturas más importante que hay en América Latina. Contra todo esto, sin embargo, la gente ha estado en la calle, la gente se moviliza, la gente está dispuesta a votar y, lo más importante, a cuidar su voto. O sea que existe ese bloqueo a las personas que se encuentran en el exterior, como bien ha comentado usted, casi alrededor de 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país. ¿Existe miedo a que Maduro no reconozca el resultado electoral? ¿En caso de que ganase la oposición? Bueno, ese miedo existe. Ese miedo, por supuesto, que ese miedo existe. De hecho, él ha dicho el 5 de julio, que es el desfile más importante en ocasión de la independencia de nuestro país, en un desfile de las Fuerzas Armadas, él dijo que él no está dispuesto a entregar el bastón de mando. Esto ha hecho mucho ruido. De hecho, hace dos días hubo una declaración muy contundente de quien ha sido un aliado y cercano al régimen del presidente Lula de las Islas de Brasil, que le indicó a Maduro que el que pierde se tiene que ir a su casa, que tiene que reconocer unos resultados. Lo secundó el expresidente también, aliado de Alberto Fernández de Argentina. La posición del presidente Boric en Chile ha sido, desde su primer día, de que deben aceptarse los resultados. Estoy citando, estoy citando personas que han sido ideológicamente afines, inclusive Lula da Silva, junto con el desaparecido Fidel Castro, es el fundador del foro de San Pablo, Germen, de todo este movimiento en nuestra región. Hablando del apoyo internacional, ¿cuentan con el apoyo internacional en estas elecciones? ¿Qué sensaciones tienen del resto del mundo, del resto de países, don José Antonio? Bien, claro que se tienen. Si no venimos aquí a Europa, te puedo contar, Javier, que hace unas tres semanas, la primera semana del mes de julio, formé parte de una delegación, junto con el alcalde Antonio Ledesma, la presidenta de la Asamblea Nacional Legítima Dinora Figuera, que reside también en España. Estuvimos con otros diputados y compañeros en Roma. Tuvimos encuentros con prácticamente todos los grupos parlamentarios de los distintos partidos, de distintas tendencias, tanto diputados como senadores, y ya se han producido en estos días declaraciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, a favor de que se respeten los resultados en Venezuela. Hubo una declaración importantísima también en Roma, por la declaración final del grupo del G7, incluyó declaraciones en cuanto también al respeto al acuerdo de Barbados, a que se respeten los resultados en Venezuela, que se garantice la paz y la tranquilidad, la Unión Europea también, el Parlamento en febrero, y en los Estados Unidos, por decirte, tanto representantes del Partido Demócrata como republicano, pues han cerrado filas y opiniones muy claras y contundentes en cuanto a que deben respetarse la voluntad de los venezolanos el día de hoy. ¿Qué le parece que el expresidente socialista de aquí, de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se haya desplazado hasta Venezuela para ser supervisor en esta jornada electoral? Porque él sí que puede estar allí, pero Venezuela revocó la invitación, si no me equivoco, a una misión de la Unión Europea para observar las elecciones presidenciales de julio y no les dejaron. Bueno, yo pienso que no es la primera visita que hace el expresidente Zapatero. Consideramos que los nexos históricos que ha tenido, inclusive el partido en el que él milita con nuestro país, distan bastante de lo que han sido las relaciones de los partidos venezolanos, que son afines a su organización. Como tú bien dices, se negó la posibilidad de que la misión de la Unión Europea existiera y, obviamente, lo que no está bien es que un gobierno escoja quién puede supervisar y quién no puede supervisar. Pues, José Antonio Vega, jefe del comando con Venezuela en España y miembro fundador y secretario político de 20 Venezuela, partido de la opositoria María Corina Machado. Muchísimas gracias por haber estado en esta jornada tan importante en Venezuela, aquí en el programa, en la trinchera de llamas. Un saludo. Un saludo y nuestro agradecimiento a todos los españoles y al pueblo español por haber recibido a los cientos de miles de venezolanos y estar pendiente y hacer nuestra causa libertaria la causa también de España. Pues, seguimos en la trinchera de llamas 9 y 36, unos pequeños consejos, porque ahora vamos a entrar en más temas en Clave Nacional. La trinchera de llamas. Es radio. Pues, como comentábamos, seguimos aquí en la trinchera de llamas. En esta jornada dominical vamos a hablar de esa citación que tiene Pedro Sánchez. Quería saber vuestra opinión del próximo martes en el Palacio de la Moncloa, donde se va a desplazar finalmente el juez. Él solicitó hacerlo por escrito, pero el juez ha dicho que no y se va a desplazar a Moncloa a tomarle declaración. Luis Fernando Quintero. Bueno, pues, a ver qué dice el señor Sánchez, si finalmente es capaz el juez de tomarle declaración o no. Da la sensación de que ya no le va a quedar otra, aunque, bueno, siendo el presidente del Gobierno siempre podrá decir mira, ese consejo de ministros que normalmente, o sea, hay muchos días que me salto, no me lo puedo saltar este parte, así que, señor juez, no venga usted, porque vete todo a saber, ¿no?, lo que vamos a ver de un presidente que precisamente lleva cada vez más una deriva más parecida a un país bananero que a una democracia occidental con todas las de la ley, ¿no? Un presidente que señala a los jueces, un gobierno en pleno que cuestiona la acción de la justicia de una manera, pues, abierta, sin ningún tipo de ambajes, no se están tapando ni un poquito y habrá que ver, ¿no?, qué es lo que declara el señor Sánchez frente a los que están defendiendo que todo es un paripé judicial y que se trata de un ataque al gobierno de Sánchez por parte de algunos jueces que hablan de ese lawfare. Evidentemente, lo que conocemos, lo que se ha probado hasta ahora de la actividad de Begoña Gómez y uno de los delitos por los que se le está investigando a la mujer del presidente del Gobierno que es tráfico de influencias y corrupción en los negocios, los dos delitos por los que se le está investigando, si existe tráfico de influencias, necesariamente es un delito porque lo comete su marido. Es decir, Begoña Gómez no estaría incurriendo en tráfico de influencias si estuviera casada con alguien de libertad digital, por ejemplo, porque no tendría ningún tipo de influencia respecto a concursos públicos que, curiosamente, podríamos decir casi de casualidad planetaria, pues, o fueron obtuviendo ordenadamente aquellas empresas que, curiosamente, de nuevo, pues, habían tenido a bien financiar o patrocinar o bien su Africa Center o bien su cátedra en la Complutense. Entonces, sí, insisto, sí existe tráfico de influencias, existe en la medida en que es mujer y vivía y trabajaba en el mismo sitio en el que vive y trabaja su marido, que es el Palacio de la Moncloa. Con lo cual, la toma de declaración del presidente del Gobierno parece que es ineludible a la hora de investigar si realmente hubo o no hubo delito. Con lo cual, yo creo que esa declaración se debe producir, Sánchez tendrá que dar todas las explicaciones que se le pidan y que la justicia siga su curso. El problema es que la deriva que estamos viendo en el presidente del Gobierno, en todo el Gobierno y en el Partido Socialista invitan a pensar en que todavía podemos tener un conejo sacado de la chistera el lunes que eviten al señor presidente del Gobierno tener que recibir al juez. Mucha colaboración con la justicia, pero luego no... Begoña Gómez no declaró la primera vez. Bueno, las dos veces que fue juzgado, ninguna de las dos veces se declaró. Muchas explicaciones, pero de momento no las hemos visto. Bueno, respecto a la no declaración de Begoña, aquí me pongo abogada penalista, que es lo que soy, y eso es cierto que es un derecho que le asiste al investigado y de hecho los abogados penalistas siempre decimos en comisaría nunca se declara y en instrucción hay que ver caso a caso. Entonces, pues bueno, la no declaración de Begoña Gómez entra dentro de los derechos que les asisten. Ahora bien, hay cosas muy anómalas. Lo que no es normal es que Begoña Gómez vaya a no declarar acompañada por ese sequito pagada por todos los españoles. Después, es también muy anómalo que un ministerio fiscal, yo jamás lo he visto en mi ejercicio profesional y lo puede corroborar todos los abogados que conozco, que el ministerio fiscal recurra la citación de un testigo. Vamos a ver, es un testigo, tiene que ir a declarar y tiene que ir a dar las explicaciones pertinentes y además el testigo tiene obligación de decir verdad. Hubo una polémica con que si por Moncloa han escrito, eso está en la ley de enjuiciamiento criminal y obviamente ese Moncloa o se hace por escrito en función de si tuvo o no conocimiento de los hechos por su cargo. Independientemente de lo que fuese, está claro que se da el supuesto por el que él tiene que lo hará desde Moncloa y punto. Entonces, el juez tiene que tomar la declaración y él tiene que declarar. También es absolutamente anómalo una falta de respeto por parte de la representación letrada de Begoña Gómez que mande un escrito a la audiencia provincial diciendo, oigan, resuelva mi recurso pronto, no me tenga dos meses esperando. Perdona, la celeridad en primer lugar siempre es para las causas con preso. Eso para empezar. Y lo segundo, la celeridad en todos los procesos judiciales es algo que llevamos exigiendo abogados, letrados y otros operadores jurídicos años, porque tenemos entre 5.000 y 6.000 jueces para una población de 40 millones de personas. Es una barbaridad cómo están los juzgados. Yo empiezo temas, pongo una querella y me dan primeras declaraciones a los meses o al año. O sea, es una barbaridad cómo está la Administración de Justicia con falta de recursos humanos desde el punto de vista de jueces y también recursos materiales. Entonces, hay que incidir ahí. No en que esta mujer le entre la prisa, perdona, es una ciudadana como otra cualquiera, no está por encima de la ley y se esperan las resoluciones como nos esperamos los demás. Entonces, hay una serie de cuestiones totalmente anómalas y no vienen del juez que está haciendo trabajo. Esa anomalía viene de la representación letrada de Begoña Gómez y que creyéndose por encima de los demás pide celeridad, por ejemplo, a la audiencia o el testigo, Pedro Sánchez, diciendo dónde o no tiene que declarar. Mira, señor, eso está en la ley de enjuiciamiento criminal, eso está en la ley de enjuiciamiento civil, eso está en la ley orgánica del Poder Judicial y usted no está por encima de eso. Pedro. Sí, bueno, una primera consideración más jurídica y luego una cosa que creo que está de fondo que es interesante. Yo nunca me he dedicado al derecho progresal penal, entonces no sé muy bien. Yo cuando lo vi, digo, claro, yo entiendo que la estrategia progresal, aparte de enviar cartas a los jueces, aparte de decir que es un bulo, es una interpretación de 412, 16, muy amplia, que yo creo que lo que ellos creían era, yo puedo declarar por escrito y hacer las consideraciones que considero oportunas. Es decir, porque las dos cosas, en un sentido muy amplio, no tengo una dispensa para no declarar contra mi mujer y además puedo hacerlo por escrito. Entonces, juntando mi condición de marido y presidente, diría, pues que no va así. Es decir, por eso, yo creo que esa es por la parte más procesal. De fondo, hay una mentalidad que está en la carta, que es para no dar la cara, que es notorio, me gusta mucho como están escritas las cartas de Pedro Sánchez, estilísticamente, es notorio que es inextindible mi condición de presidente y de ciudadano. Entonces, la sumo. Esto es la alquimia, es como cuando Begoña era las instituciones del Estado en Argentina y él se desdobla y luego es a la vez presidente y tal. Entonces, es una mentalidad absolutamente de privilegio. Es decir, hay un deber general de todos los residentes del Estado español de testificar y él dice, no, por respeto a la legislación, pues como son las dos cosas. Entonces, esto es lo que está de fondo. Y luego hay otra cosa, que es que yo creo que a Sánchez, o sea, lo de no dar la cara, no es porque le dé vergüenza. La vergüenza es un sentimiento moral muy reivindicable, que tiene que ver con los demás. Es una vergüenza, es una pasión social, sana. Lo que le da es miedo. Y entonces, claro, lo que le da es miedo. Y entonces, por cierto, es de bien nacido, es agradecido. Quería dar las gracias a Carlos Cuesta por un vídeo que hizo explicando esto, porque es un lío. Si acaso Begoña llega un momento que te pierdes. Y creo que hay cosas que a mí me gustaría que cada por escrito, cosas que tiene conocimiento por su cargo. Como decías, los concursos, cosas que tienen que ver con la EMT, una serie de asuntos que a mí me hubiera parecido más interesante, y el juez la ha invitado a hacerlo, que deje por escrito. Si tanto le interesa, las cosas que tenga conocimiento, no como marido, sino como presidente, y a lo mejor incluso es más interesante, en algunos puntos. Es que luego, además, hay un añadido, que es a nivel institucional. O sea, tú estás defendiendo que España es una de las democracias más plenas de todo el mundo desarrollado, y resulta que cuando un juez te toca a ti, si tiene que declarar tu mujer, poco menos que haces un estado de excepción en Plaza Castilla, para que no se mueva ahí un nadie, para que el coche pueda entrar con las lunas tintadas por detrás, para que no se le vea tu mujer en un país en el que cuando se tocó a la familia real, hicieron el paseillo ahí hasta el más pintado. Pero como te están tocando a ti, pues tomas Plaza Castilla, porque ¿de quién depende el Ministerio del Interior? Pues faltaría más, ¿no? Pues depende del señor presidente del gobierno. A nivel institucional, lo que tendría que haber sucedido es, oye, aquí, luz y taquigrafos. Mi mujer está trabajando, y tiene derecho a trabajar muy bien, pero claro, hay un pequeño problema si su trabajo se dedica a encontrar fondos a cambio de favores políticos para obtener contratos públicos. Si ese es el trabajo de Begoña Gómez, y es lo que se está investigando, si finalmente ese es el trabajo, es incompatible con el ordenamiento jurídico, es incompatible con cualquier ética, y es incompatible a ojos de cualquier Estado soberano, democrático y de derecho de la Unión Europea o de la OCDE. Entonces, oye, que tú quieres presumir de que tu democracia es plena, eres el primero que tiene que ir ante el juez. Y además que te vea ante todo el mundo, oye, aquí en España nadie es más que nadie. No yo, por ser presidente del gobierno, voy a ser más que todos vosotros súbditos aquí en España. No, no, yo soy el primero que va a declarar. Que el juez tendría que haber sido el que ha pedido declaración. Oye, que yo quiero declarar, porque como me atañe, porque se supone que el que influía por el tráfico de la mujer era yo, pues yo también quiero declarar. Pero vamos, lejos de cualquier realidad, ¿no? Lo que está haciendo el presidente del gobierno es entorpeciendo el proceso, está minándolo, está utilizando las tácticas habituales en ese grupo de Puebla que ampara a narco dictaduras, acusando directamente a los jueces de estar prevaricando, porque están capitaneando una batalla política contra él y su figura, por ser él un presidente extraordinario, al que hay que minarle de cualquier manera. Y por eso están los medios y la justicia haciendo cosas ilegales, para tratar de meterle en problemas. Y eso es impresentable desde todo punto. Y luego ya, si te vas al ordenamiento jurídico, yo no soy especialista en la ley del juiciamiento criminal, no soy especialista en derecho penal, pero, bueno, pues no parece que el tratar de buscar subterfugios sea algo que debería caracterizar la defensa de un presidente del gobierno y de su mujer. Efectivamente, se buscan subterfugios y se busca, bueno, pues ese interpecimiento del proceso, no solo desde el punto de vista jurídico-judicial, sino también desde el punto de vista mediático, como estamos viendo, ¿no? O sea, todo aquello que ataque a Pedro Sánchez, o ahora en este caso a sus mujeres, extrema derecha, fascismo, bueno, en fin, están haciendo una investigación sobre quién es el juez penado, ahora empezarán también con el sustituto y eso es absolutamente inasumible. O sea, eso sí, antes hablábamos de injerencias, pues aquí tenemos otra, una injerencia del poder ejecutivo en el judicial, los tienen que dejar trabajar y nada más. O sea, si aquí no se trata de una presunción de culpabilidad, diciendo, oh, porque es Begoña Gómez, ya todo mal. No, se trata de que se haga, de que se siga el cauce procesal y que se pueda hacer, bueno, pues un juicio con todas las garantías para las partes sin esta intoxicación mediática que está siendo auspiciada por los mismos que vienen, que dicen que vienen a acabar con los bulos. Y van a acabar con los bulos hablando y llamando extrema derecha a cualquiera, bueno, pues que señale, pues según qué actividades de Begoña Gómez, porque aquí hablamos, la corrupción política y a nivel judicial, lo dirá un juez. Ahora, que ya podemos ir hablando de corrupción moral, desde luego, que es eso de que le den una cátedra de la universidad a una mujer que no tiene ni una licenciatura. O sea, que aquí los demás nos trabajamos, llegar a donde llegamos y nos trabajamos, sin embargo, a esta mujer le dan esa cátedra. O sea, desde luego se puede hablar de trato de favor, se puede hablar de estar por encima de los demás y se pueden hablar de determinadas cuestiones de privilegio que no se puede defender desde el supuesto socialismo que defienden. Y luego, pues bueno, también es absolutamente deleznable lo que está haciendo el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia se tiene que callar la boca con esto, esperar a lo que resuelvan los juzgados y tener un respeto impoluto a lo que hagan los jueces. Pues lejos de eso, no ha hecho solo una defensa política de Begoña Gómez, sino que es que se ha puesto a hacer una defensa hasta jurídica. Ha hablado de que está en situación de indefensión, ha hablado de que esto se debe archivar, pero ¿quién eres tú para pedir el sobreisimiento de una causa o el archivo definitivo de una causa? Eso hay que estudiarse, hay un proceso judicial que lo debe estudiar y ya está. Entonces, bueno, es absolutamente grotesco y perjudicial, pues eso, para el Poder Judicial y para el respeto entre los poderes y que el juez pueda hacer su trabajo. Me quedan 20 segunditos, Pedro. Bueno, aquí lo que pasa es que Bolaños también se desdobla entre el Ministro de Justicia y el Ministro de Gobierno y la idea es, obviamente, que esto acaba en el Constitucional y entonces hay que ir preparando el caso. Entonces, decir que hay una cuestión de indefensión. Y luego, subrayando una cosa que se ha dicho antes, con la cual yo estoy muy de acuerdo, la presunción de indocencia es un principio irrenunciable, procesal. Ahora bien, hay una responsabilidad política al margen de la jurídica y es bastante obvio en este caso, no hay que ser leguleño, o sea, el respeto al derecho no exige quedarse en el derecho. También hay responsabilidad política que en este caso es evidente, con detalles además tan entrañables como que hace el pliego técnico de un software. Es decir, que el caso es tan palmario que no podemos reducir la cuestión jurídica, hay que dejar los jueces en paz, pero no solo es una cuestión jurídica, es evidente. O los concursos de Barrabés, siendo el número 18 dentro de los que había que analizar, a los unos, el argumentario para echarle abajo es que no llega a lo de Barrabés, pero si todavía no lo has estudiado, casi le toca el 18. Bueno, pues esto, que es palmario y es evidente, es grotesco, como decía Paula, es obsceno y no tiene ningún tipo de presentación. ¿Cuál es la defensa de Sánchez? Se está atacando al pueblo, porque el pueblo soy yo y esto es intolerable y hay que ir contra los jueces, pero es que ese es el argumento que está debajo. Pues ahora vamos a irnos a unos consejos publicitarios y le preguntamos de todo esto, del caso Begoña Gómez, hablamos con la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, así que no se muevan, seguimos. Un minuto pasa de las 10 de la mañana, vamos a hablar de todos estos temas que estábamos comentando aquí en la mesa, caso Begoña, está con nosotros al teléfono la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues jornada muy importante, vamos a empezar por aquí en Venezuela. Quería preguntarles, ¿qué esperan desde el Partido Popular, qué esperan de esta jornada electoral en Venezuela y si creen que hay optimismo para el cambio? Hay alternativa y sobre todo estamos viendo cómo la oposición en Venezuela cuenta con un grandísimo respaldo en la sociedad venezolana para que al final se produzca un cambio y vuelva la democracia a Venezuela, con lo cual lo que esperamos es que se pueda producir y que se pueda producir significa que pueda transcurrir la jornada electoral con normalidad y que por tanto la democracia permita que voten y puedan votar el cambio y no como otras veces donde siempre se ha impedido que finalmente pueda haber unas elecciones democráticas. También quería preguntarle por los temas que estábamos hablando aquí en la mesa en Clave Nacional de la declaración de Pedro Sánchez del próximo martes. ¿Qué esperan desde el Partido Popular que suceda después de comparecer Sánchez como testigo ante el juez peinado? Lo más importante es que por fin dé explicaciones Pedro Sánchez. También advertimos que las explicaciones que está dando son las explicaciones desde el punto de vista judicial, pero hace meses que Pedro Sánchez lo que tendría que haber hecho es escribir menos cartas y dar más explicaciones a los españoles y a la vista además de esta semana que está terminando, donde hemos visto no solo que le acorrala la corrupción y de esa corrupción que le acorrala el martes le llevará a tener que declarar como testigo en un procedimiento que afecta a su mujer, sino que además tiene una incapacidad absoluta para gobernar, como hemos podido ver en el Congreso de los Diputados esta misma semana, donde su mayoría para ser investido lo único que tenía y lo que escondía es la capacidad que tienen los independentistas de exprimirle al máximo para conseguir de él lo que quieren, pero que no van a dar en ningún caso estabilidad a España, que es lo que necesitan. Y por tanto, lo que se necesita ya es la última carta, la carta en la que escriba a los españoles y les comunique su dimisión y convoque elecciones. Lo que esperamos el martes, lo que esperaríamos de un presidente del Gobierno, es que ante una investigación judicial desde el primer momento hubiera sido transparente y hubiera dado todas las explicaciones a los españoles, cosa que Pedro Sánchez no ha hecho, porque Pedro Sánchez y la transparencia o dar explicaciones a los españoles son antagónicos, tiene alergia a dar explicaciones y sobre todo lo que esperábamos también es que hubiera puesto todos los instrumentos del Estado a colaborar con la justicia y ha hecho todo lo contrario. Pedro Sánchez actúa como alguien que ocupa el poder para servirse de todos los instrumentos del Estado en beneficio propio y si hay un ejemplo que lo demuestra es cómo está utilizando, por ejemplo, a la Fiscalía General del Estado para convertirla en abogado de la familia Sánchez y no como al final quien defienda el interés general. Con lo cual, lo que tendríamos que haber esperado era explicaciones y sobre todo colaboración. ¿Qué esperamos el martes? Pues que por fin dé explicaciones, pero lo que debe hacer es dar un paso más y no solo dar explicaciones ante el juez como es su obligación si un juez le cita, sino que a los españoles le comunique lo único que quedaría si le queda un poco todavía de sentido de Estado. Esto será el próximo martes, pero hemos visto cómo esta semana se ha desplazado Pedro Sánchez a Cataluña para reunirse con Pere Aragonés en plenas negociaciones para una posible investidura de Salvador Illa. ¿Qué le parece esta visita y si creen desde el PP que está más cerca la investidura del candidato socialista? Pues esta visita junto con la visita también al País Vasco para reunirse con el Endacari Pradales una vez que ha sido investido el Endacari lo que demuestra es cómo entiende Pedro Sánchez España y es excluyendo a todo aquello que no tiene o a bien al Partido Socialista o bien a un socio del que dependa Pedro Sánchez en sus contactos con un único objetivo y es mantenerse él en el poder y lo que demuestra su reunión con Aragonés o su reunión con Pradales mientras no convoca la conferencia de presidentes donde estarían todos los gobiernos autonómicos es que a él lo único que le interesa es sobrevivir y por eso se reúne con aquellos con los que tiene una dependencia absoluta para mantenerse en el poder que no para gobernar y que solo se reúna con Aragonés o con Pradales y que no lo haga con el resto de los presidentes autonómicos en la conferencia de presidentes lo que demuestra nuevamente es que tenemos alguien que está ocupando la Moncloa pero que no gobierna para los españoles y esto es una anomalía en el funcionamiento del día a día de nuestro país y por otro lado lo que también va quedando claro es que en esa reunión por ejemplo con Aragonés lo único que estaba intentando es comprar una investidura que es la de Salvador Villa pero a costa de todos los españoles porque si hemos visto como a costa de la igualdad de todos los españoles ante la ley compró su investidura a cambio de una amnistía ahora lo que estamos viendo es que a cambio de los presupuestos generales del Estado que son de todos los españoles porque los pagamos absolutamente todos con los que lo que hay que garantizar es el acceso en igualdad de condiciones de cualquier español a la sanidad a la educación a los servicios sociales vuelve a introducir una nueva variable que dé corrupción política y es querer comprar en este caso la investidura de Salvador Villa con cargo a los presupuestos generales del Estado a través del privilegio y con ello de la desigualdad y esto es lo que denunciamos porque otra política es posible y España merece otra política y merece un presidente del gobierno estamos seguros que cuando sea Alberto Níñez ese presidente del gobierno quedará demostrado que piense única y exclusivamente que cuando se reúne con un presidente autonómico es porque se reúne con todos no porque excluye a aquellos que no le interesan para mantenerse en el poder y que además cuando habla con ellos piensa en el interés general y piensa en arreglar los problemas que tiene la sociedad española por ejemplo la sociedad española tiene un problema de vivienda claro pero Pedro Sánchez de la única vivienda de la que habla es de la suya en la Moncloa y esa es la única política de vivienda que practica como mantenerse de inquilino en la Moncloa mientras el resto de los españoles nadie salvo los gobiernos autonómicos del Partido Popular pues impulsan políticas para que haya accesibilidad a la vivienda por poner algunos ejemplos Ustedes hablan de bueno como está comentando de que Sánchez no tiene este proyecto político para el país y de esta alternativa del Partido Popular me gustaría saber cuál es el proyecto del PP después de todos estos escándalos del Partido Socialista que acorralan a Pedro Sánchez cada día más cuál es el proyecto del Partido Popular pues en primer lugar el proyecto del Partido Popular es seguir denunciando toda la corrupción que acorrala al Partido Socialista al gobierno de Pedro Sánchez y también al entorno más directo de Pedro Sánchez como es la corrupción en su propia en su propia familia que le afecta directamente a él cuando hablamos de tráfico de influencias hablamos de conflicto de intereses el conflicto de intereses lo tiene él cuando beneficia a través de decisiones a su entorno familiar vamos a seguir denunciándolo y además de denunciarlo exigiendo que ponga fin a una legislatura en la cual como bien dijo el presidente Feijó en su investidura es un gran error era un gran error hace un año y ha quedado demostrando un año después que no puede gobernar por lo tanto es un gran error para los españoles y por otro lado vamos a seguir trabajando trabajando en esa alternativa que se consigue impulsar desde allí donde gobiernan el Partido Popular los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos para que pues España esté preparada cuando podamos llegar al gobierno de España para mucho más rápido impulsar las políticas que se necesitan por ejemplo nosotros vamos a defender siempre en esta alternativa la igualdad de todos los españoles no solo ante la ley sino también en el acceso a los servicios públicos y en el acceso a la igualdad de oportunidades esa alternativa pasa por materializar esa igualdad a través de medidas concretas una que ya trabajan todos los gobiernos autonómicos pues es a EBAO común es a EBAO común que lo que significa es que cualquier joven haya nacido donde haya nacido tenga las mismas oportunidades en base a su esfuerzo y a su mérito eso yo creo que es un país distinto y vamos a seguir impulsando desde el Congreso y desde el Senado pues iniciativas que vengan a mejorar el día a día de la gente acompañadas de las políticas autonómicas y antes de terminar señora Gamarra quería preguntarle también porque esta semana hemos visto ya pues el juramento de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial tras ese acuerdo ese pacto entre los dos grandes partidos Partido Popular y Partido Socialista pero al mismo tiempo vimos como comentábamos antes esa gran derrota parlamentaria en el Congreso por la ley del techo de gasto y la ley de extranjería y quería saber por qué no hay un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en esta materia concreta en materia de inmigración o si sería posible bueno me hace muchas preguntas yo creo que es muy importante cómo se ha producido esta renovación esta renovación ha ido acompañada de la regeneración y han tomado posesión los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial después de que en el Congreso de los Diputados se hayan aprobado reformas importantísimas para regenerar el Poder Judicial y por tanto blindarlo de las pues de las a las a la ansia que tiene Pedro Sánchez siempre de ocuparlo y de controlarlo por ejemplo ya se ha aprobado y lo aprobará el Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular que a partir de ahora un fiscal general del Estado no pueda pasar del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado esto hasta la semana pasada era posible a partir de ahora no esas han sido las condiciones para poder llevar a cabo esta renovación que van unidas a la regeneración que creo que es muy importante del mismo modo que a garantizar que las decisiones más importantes que tenga que tomar este nuevo Consejo tengan que venir avaladas por tres quintos luego superamos los muros que tanto le gustan a Pedro Sánchez y le exigimos que tenga que haber consensos y acuerdos esto es yo creo que fundamental ¿qué pasa con la política de inmigración? que no hay una política de inmigración este es el gran problema que tiene ahora España y es que Pedro Sánchez ocupa el poder está en la Moncloa es el presidente pero no gobierna y se tiene que ser presidente para gobernar y para afrontar los problemas que tiene España no hay un acuerdo porque Pedro Sánchez no plantea una política migratoria seria y esto es lo que le exige el Partido Popular no queremos parches y no queremos además dejar en manos de Pedro Sánchez cómo distribuye a los menores no acompañados que llegan a España imponiendo esa distribución a su antojo a las distintas comunidades autónomas no nosotros queremos una política migratoria seria responsable que aborde la crisis que tenemos y que la aborde en toda España que recurra a los instrumentos que Europa puede utilizar y que puede activar que actúe en el origen porque lo que hay que resolver es la causa y la causa de la crisis migratoria que vive España es la inmigración irregular ilegal de la cual se enriquecen y se benefician las mafias y por tanto explotan a todas esas personas que llegan a España las que llegan porque muchas también mueren intentando alcanzar nuestras costas esto es lo que no hace Pedro Sánchez y nosotros lo que exigimos es una política migratoria sería responsable legal y sobre todo actuando en origen y activando todos los instrumentos que Europa tiene como ha hecho Italia como ha hecho Grecia para hacer que la llegada masiva de inmigrantes ilegales a nuestro país no se produzca y por eso no hay un acuerdo porque evidentemente nosotros queremos seriedad regulación y control y queremos inmigración pero queremos también seguridad y Pedro Sánchez lo que quiere es el caos y no hacer absolutamente nada Cuca Gamarra secretaria general del Partido Popular muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros en la trinchera de llamas Pues muchísimas gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de poder estar con usted y con todos sus oyentes 10 y 14 y nos quedan unos minutitos antes de continuar con las secciones con los oyentes etcétera y quería saber también vuestra opinión Paula, Pedro, Luis, Fernando sobre esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos comentábamos antes ¿no? Esa representación de la última cena de Leonardo da Vinci no sé vosotros qué opinión tenéis al respecto ha generado críticas por todos los lados hemos visto a la gente bastante indignada por esto Bueno, yo creo que es bonito acabar con este tema porque a diferencia de antes que desde este lado de la mesa debatimos contra Paula sobre el tema de Venezuela aquí estaremos todos de acuerdo lo hablábamos antes yo este tema esto decía saca lo peor de mío se te da ganas de ponerte apocalíptico irracionario reivindicar a Teodosio que prohibió unos Juegos Olímpicos porque eran paganos a María Antonieta por supuesto y a León Blois que decía que el deporte era el medio más adecuado para generar una generación de cretinos dañinos decía entonces todo eso fue lo que vimos otro día que era una especie de ceremonia lo hablábamos antes el deporte hombre siempre tiene algo que ver con la política pero hasta este nivel es decir usar una gala de Juegos Olímpicos para hacer una especie de propaganda de ocultismo cutre nihilista progresista como si fuera una religión política civil por la que tienen que pasar todos bueno pero sí nihilismo por la que tienen que pasar todos los países por delante y demás esto te habla ya de un sectarismo y de un dogmatismo y eso y la liturgia se paga con el dogma es decir que es una especie de religión civil de la disolución y es lo que yo creo que vimos el otro día entonces alcanzando cuotas es perpénticas entonces creo que en esto vamos es muy difícil no estar de acuerdo sí yo estoy de acuerdo y supongo que a la audiencia le ha quedado claro que si no te ha gustado las ceremonias que eres de derechas y fascista y si te ha gustado es que eres de izquierdas o sea la cutrez dicotómica de siempre pues señores yo soy de izquierdas y digo que lo que hemos visto ahí es una representación de una Europa decadente de valores absolutamente despreciables y que hemos visto ahí la representación de la ideología dominante y de lo culturalmente hegemónico y que es lo woke el postmodernismo el transgenerismo y eso es lo que hemos visto ahí entonces es lo que tenemos hasta que consigamos revertir que eso sea lo culturalmente hegemónico solo recordar por ejemplo el primer paseo de la antorcha olímpica por un drag por un señor que lo que hace es una caricatura grotesca de las mujeres y absolutamente ofensiva y luego te lo defienden los mismos que se lleva las manos a la cabeza con razón porque en fin es bastante cutre lo del blackface hay porque están un hombre se pinta de negro y eso es irrespetuoso y un señor que se pone unas tetas postizas y se pone a hacer una caricatura de la feminidad absolutamente de las mujeres absolutamente ofensiva y que se pone a hacer esas imitaciones eso no eso es progresista eso es feminista entonces pues por favor ¿no? creo que sí es progresista pero bueno progresista en todo caso sería pseudoprogreso ¿a qué progreso nos lleva eso? eso lo que nos lleva es un retroceso ¿por qué? porque se está porque es un por cómo afecta a las mujeres y por la burla que suponen a las mujeres entonces ahora a nombre del progresismo se burlan de nosotras y hacen estas caricaturas ¿no? y luego además me gustaría saber qué tiene de transgresor hoy hacer una parodia al cristianismo o sea ¿qué tiene de transgresor hoy en Europa que tenemos libertad religiosa que el cristianismo que no tenemos unos estados teocráticos que no está dando que no se está metiendo en nuestra esfera privada o sea entonces si queréis ser transgresores y si queréis utilizar la sátira para algo entonces por favor vamos a utilizarlo para hacerlo con el islam ¿no? entonces pues bueno y luego se supone y ya con esto termino que porque yo he hablado de valores despreciables ¿no? lo que se ha hecho en esta gala porque se supone que uno de los valores que quieren defender es la diversidad pero es que eso no la diversidad no es un valor la diversidad es un hecho es un hecho que somos una sociedad diversa con personas de diferente etnias con personas de diferente ideología lo que fuese pero eso es un hecho y es un hecho que se está instrumentalizando para sectarizar para atomizar y para confrontar a partes de la sociedad se ha sustituido desde las izquierdas se ha sustituido la igualdad por esta cuestión identitaria de la diversidad que lo único que hace es ridiculizar y acabar con los posicionamientos de izquierda por tanto Juegos Olímpicos absolutamente grotesco lo que hemos visto es para mí o sea es un grito al mundo de pueden venir a arrasarnos estos son nuestros valores ¿sabes? eso es decadencia lo que se ha mostrado y puro mamarracheo si fuera un mamarracheo que se pagaran ellos y ellos y que sus cuotas de audiencia o de seguimiento o de aplauso o de éxito pues fuera directamente a sus cuentas de resultados pues chico me imagino que a lo mejor reflexionaban y para la siguiente intentaban hacerlo de otra manera uno de los problemas que tenemos en este caso es que bueno pues de 3.000 a 5.000 millones de euros se han gastado las arcas del estado francés en organizar estos estos juegos olímpicos yo yo no soy francés se supone que de mí no ha salido yo la parte que haya venido de fondos europeos que seguramente habrá una partida grande sí de ahí hay una parte alícuota que me pertenece y por eso también me siento concernido por la utilización de un evento que es aceptado por la mayoría de la gente a quien más a quien menos en todas las familias hay gente a la que le gustan los juegos olímpicos todos tenemos en la memoria los juegos del 92 con ese maravilloso encendido del pebetero con esa esa gala inaugural que fue aplaudida en todo el mundo que no hubo ni una sola crítica en en todo el mundo unos juegos en los que vibramos con los deportistas yo tengo los juegos olímpicos en mi memoria en los veranos en mi casa con mis padres viendo las competiciones descubriendo deportes que no conocía y yo creo que todo el mundo más o menos tiene algún tipo de recuerdo con esto quiero decir que hay una aceptación muy grande de los juegos olímpicos los juegos olímpicos no tienen que jugar a ser el día del orgullo gay para tratar de atraer a más gente o sea no 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 sea hoy en día no se discrimina a un atleta por tener una orientación sexual u otra en todo caso estamos hablando de que la deriva de la aceptación de todo tipo de realidades de género como les llaman ahora está haciendo que las mujeres tengan que competir en desigualdad de condiciones en muchas de sus competiciones porque hay un señor que ha dicho que es mujer porque cuando se quiere colar en las competiciones masculinas no da el nivel pero cuando se cuela en las femeninas es el campeón y tiene que llevar un bañador donde se nota que mujer no es entonces que se utilice en los Juegos Olímpicos con todo el dinero público que tienen en esto para montar una performance como la que se vio ayer pues no de recibo hombre si fueran privados totalmente que yo sería mi apuesta pues oye tendrían que competir por intentar atraer a más gente pero como da igual porque el dinero público no es de nadie y lo podemos gastar en lo que nos dé la gana pues allí tenemos que aguantar este tipo de cosas es una deriva que a mí me parece que es capciano bueno pues vamos a preguntar a los oyentes estábamos hablando de Venezuela también que nos han dicho Eva pues a la pregunta que hemos soltado era será el fin del régimen de Maduro tras 25 años de chavismo las opciones eran si ganará la oposición no seguirán el poder y no aceptará los resultados pues ha ganado no aceptará los resultados con el 69% de los votos y estos son algunos de los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes yo creo que va a ganar la oposición pero que Maduro la va a montar y gorda también porque de estas personas no se tiene que esperar nada bueno buenos días llamo desde Murcia estoy segura que el señor Maduro seguirá en el poder con trampas con amenazas con lo que haga falta buenos días trinchera lo primero van a ser unas elecciones libres porque yo lo dudo pero en caso de que por la gracia de Dios Maduro las pierda este es muy claro que va a cumplir su amenaza esto es va a convertir las calles de Venezuela en un baño de sangre en la elección en Venezuela hoy pues no sé qué decir aunque las encuestas dan como ganador a la oposición Maduro no se va a quedar conforme y tiene a un experto en crear tensión como el zapatero bueno pues esta es la opinión de todos ustedes muchísimas gracias por habernos mandado sus audios y despedimos aquí la tertulia cuando pasan 24 minutos de las 10 de la mañana Paula Fraga muchas gracias gracias a vosotros por la invitación Luis Fernando Quintero muchas gracias un placer Javi y Pedro Lecanda muchas gracias a vosotros continuamos con las secciones chau 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 Gracias.